Queremos aclararle a la ciudadanía que el SUSIBE ya quedó habilitado a partir del viernes de la semana pasada, el viernes 5, nosotros estamos activos desde ayer lunes 8, así que en eso no hay inconveniente. En cuanto a la contribución urbana y contribución rural, recién el sistema va a estar operativo a partir del lunes 15, recién ahí pueden hacer los convenios o el pago de la contribución urbana y rural. En la contribución urbana, aquel que pague contado, el año entero va a tener una bonificación de un 15%, más aquellos que tengan la documentación al día de ese padrón, o sea que las construcciones que tenga estén regularizadas, tienen un 10% más de beneficio, lo que hace un 25% en el total para aquellos que se van manteniendo al día en la contribución y que tienen regularizada la documentación. A eso además debemos decirle que el día 25 de enero se va a hacer el sorteo para los buenos pagadores, aquellos que en los últimos tres años se han mantenido con los tributos al día, van a participar de ese sorteo y recordamos que el año pasado fue en el entorno de 80 padrones en todo el departamento de Florida que se vieron beneficiados con esa exoneración. Aquellos que lo paguen antes del 25, o sea del día del sorteo, después presentándose en contribución y patente acá en la intendencia o en las juntas locales o los municipios, se le devuelve el dinero o se le acredita para el año siguiente.